Se ve bien mal Andrés, oveja. ¡Uy! Eso tiene que pagar bastante, ¿no? ¿Qué onda, onita? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy, muy bien. Hoy traigo un videíto fresco y nuevo. Vamos a jugar la nueva máquina de Pragmatic que se llama Country Farming. No tengo idea de qué trata. Digo, es muy obvio que es una granja aquí del tío IAO. Pero, a ver, vamos a ver. Se ve interesante. Acaba de estrenarse esta máquina. Dice aquí... Vamos a poner la musiquita. Venga. Música de granjita. Dice 9 de estos nos da 20 mil. Si apostáramos de 2, ¿verdad? Aquí 8. Ok, tiene jackpots. Vamos a hacer unos giros. A ver qué nos depara el futuro. Ok. Ok, los estos se convierten en lo que sea. Los regalos. No son wilds. El wild está acá. A ver, mejor le damos tranqui para no perdernos. Ok, el wild es el perrito. ¿Qué raza es ese perrito? Jackpot. Ok, si nos da... Si nos da 5, nos da 100 pesos. ¡Ojito! Ok. Me imagino que ese es el símbolo más feo. Tiene... No es mega, wey, es normal. Ok, ok. Yo les comento, esta máquina prácticamente acaba de salir. Es nueva. La van a ver ahí en diferentes lados, pero dije, pues déjame les hago un videito de una vez para ver de qué va y de qué trata. Ok, el cuate este, el granjero, es el Scatter. ¿Cómo salen esos? ¿Cómo se llaman? Fue el nombre. Los Carrots en inglés. Racita, muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo. De verdad, agradezco mucho su apoyo. Si eres nuevo en el canal, estamos subiendo videos de lunes a viernes a partir de las 8 pm hora México. Hijos de sub. Entonces, para que se suscriban, hacemos torneitos, hacemos ahí... Si estás en Discord, si te unes a Discord también, nos pasamos por ahí tips, memes, de todo. Y ya estamos también en Kik. ¡Hora, hora, hora! ¡Uy! Ahí está, ya. ¿Sí, no? Perfecto, ya entramos al bono. Vamos a ver de qué va. Los Jackpots me imagino que es fuera. Ok, son 10 giros gratis, nada fuera de lo normal. Pragmatic siendo Pragmatic. Y vamos a ver qué pasa con los regalos. A lo mejor se quedan fijos. No. Ok, no pasa nada con los regalos, no se queda fijo. Jackpot Wild. Ok, se hace Wild el Jackpot. Y me imagino que ocupamos mínimo 5 para ganarnos esto de 100. Lo que no sé es si nos da 5, nos da más giros o algo. Calabazas. Ok. Bien ahí. Bien ahí. Ok, entonces los huevitos estos dorados se convierten en Wild en los juegos gratis. pero la verdad no veo y no nos puede dar los regalos los huevos. Jackpot Wild. No, ahí no se hace nada. 2.87 no pagó la gran maravilla. Pero, hey, hey, es Pragmatic. Conocemos a Pragmatic. Vamos a darle unas tiradas máximas. ahora 100 turbo. A ver si nos llega a dar el Scarlet o a ver si nos llega a dar los... Mira, aquí ya subió. Si hacemos tiradas de 100, 9 nos va a dar un millón. Wow, 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 ojito, ojito. Pero para que nos salgan 9 son 3, 6, 9. Bueno, no se ve tan difícil, eh. Pero no salen tanto los... Mira, ahí ya nos dio 6.000 porque nos dio 6. Ah, y no gira. O sea, tal cual se tiene que dar los 9 así fuerte, digamos, de la nada. Yo pensé que giraba, entonces ahí puntos malos para Pragmatic. Yo hubiera preferido que se quedaran ahí los huevitos y que te diera más giros, que lo haga más emocionante. Se pierde emoción. Y de los giros gratis pues no vi nada, no hay multiplicadores. A menos que me haya perdido algo. Ahí está, ya entramos otra vez. Con la máxima de tiradas. Vamos a ver si tiene potencial. 10 giros otra vez. Me imagino que nos da re-triggers y nos da otros 3 scatters. 2... No, ahí no. Ocupamos mínimo 5. Nada. Ahí sí. Ah, no, ahí no, porque nos hace wild. Si los regalos hicieran wild, ahí sí te doy el 100% de aprobación Pragmatic. Ahorita vamos a ver la volatilidad. A ver qué tanto es. Ovejas. Se ve bien mal Andres, oveja. Uy, eso tiene que pagar bastante, ¿no? Gancho 7 de Pragmatic. Pragmatic, no te acabes. ¡Pum! 8000. Solamente que si hubiéramos comprado el bono, lo hubiéramos comprado por 10,000 y no tenemos profit todavía. Entonces, no veo tanto potencial. Está divertida. Aguanta, aguanta. Vamos a ver. Ok, el top símbolo es la vaca. No he visto ni una vaca. La oveja malvada, el segundo y luego el cerdito, luego la gashina y luego el pato. Este pato yo lo he visto en otro lado, ¿eh? Y este que es un guajolote. Calabaza, elote y zanahoria y los wilds. Ok, los jackpots ya sabemos que si nos da tantos. Volatilidad alta, muy alta. Y el RTP 96.07 96.06 en el casino donde jugamos nosotros. Entonces, pues una máquina colorida me recuerda mucho a la de Chicken Drop. A lo mejor es primera hermana de Chicken Drop. Vamos a cambiar aquí a dinero real nada más a ver si nos da algo a nosotros. La verdad es que no vi gran potencial. Vamos a ver si nos sorprende con dinero real. Ahorita estamos jugando el demo. Este ya es mi dinerito. Y les recuerdo nuevamente a toda la gente que no me conoce, estamos haciendo videos en vivo de lunes a viernes a las 8pm hora México, solo que esos videos no se quedan guardados en YouTube. Posiblemente los pase a otra plataforma. Vamos a hacer unas tiradas de 4. Pero me apoyarían bastante suscribiéndose al canal. La verdad es que estamos creciendo bastante bien y quiero darles algo a cambio ya que tengamos ahí ingresos en el canal. Y los que ya me conocen, pues muchísimas gracias por estar siempre al pendiente, siempre en los en vivos y siempre siguiéndome en mis redes sociales. Les agradezco bastante, bastante el apoyo. Vamos a ver cómo nos va aquí con dinero real. Si nos das, para que yo pueda calificar de 100% una máquina me tiene que dar un super profit. Cosa que no veo en esta máquina. Vamos a subirle un poquito a 6 y hacemos unas 30. Acuérdense que muchas veces yo aplico este método de ir subiendo la apuesta venga a esos 3 Scatters. Mira que si nos da los 9 huevitos te voy a recomendar a todo mundo Pragmatic con tu máquina nueva. Country Farming. Pero ahorita que nos dio 5 nada más o 6 uno de esos dos 6 5 4 3 ¡Uy! ¡No manches! Ahora vamos a subir a 8 y otra vez otras 30. Ya tiene que ir calentando motores esta máquina. Dos Scatters. Ahí está la vaca. Ok, ok, ok. La vaca. ¡Uh! A ver. 144. ¡Eh! Recuperamos un poco ahí. Ahora ocupamos los 3 Scatters. Dime, das 4 Scatters. Vamos a pedirlos mentalmente para ver si nos das más juegos gratis. Y no podemos checar en la pantalla. Ok. Subimos otra vez a 10 30. Ok, los juegos gratis están al precio normal 10 pesos juegos gratis por mil. Ah, ya se la guió. Estamos presentando fallas técnicas en la transmisión del casino. favor de sentarse y disfrutar. A ver. Bueno, me tuve que volver a meter porque se la guió la máquina. Nos iba a dar el Max Win yo creo y mejor mira otra vez. Está como que mucha raza la está jugando ahorita. Por eso se está como que la guiando. Dame otro Scatter, por Dios. dámelo para no comprar los juegos. Si no ahorita compramos hacemos ahí la compra. Uy, mira otra vez 2. bien. 200 nos recuperamos otra vez. Entonces no, aunque decían alta volatilidad, la verdad es que me ha regresado el dinero que le he invertido. Voy a subir a 12 y ya va a ser lo último. Si no compramos los juegos. Estas zanahorias salen un chorro. o dame 9 huevos dorados. Venga, entramos de 12. Excelente, excelente para cerrar el videito. Ahora paga para recomendarte. No te puedo recomendar si no me pagas. Ahí va, señor granjero. Ya sería el colmo que le pusieran la cara del de Big Bad Bonanza, ¿no? Nada, primer tiro nada, segundo tiro nada, pragmatic siendo pragmatic. Ok, me hubieras dado el pato. Ya pagó 18 pesos. Uy, no te vayas a alocar. Dame las vacas. No. Vacas, no. Necesito que te aloques y no. A ver. Patos 100 pesos, ¿verdad? 84 pesos con las tiradas. Entonces, híjole, te iba a dar mi aprobación. A menos que aquí des algo enorme. Si no, uy. 9, 8, 7, 6, 5, 2, no. Híjole. Voy a hacer una compra de 600. Porque necesito pragmatic que te portes bonito para el video. Vamos a comprar esto. Si no paga, la verdad es que no la veo con tanto potencial. Así a simple vista no la veo con mucho potencial, pero vamos a ver. Bueno, a ver, vamos a hacer una compra de 800. 800. Ok, vamos a hacer una compra de 800. 1, 2, 3. Ok, ya empiezo a pensar que los Scales nada más salen ahí en medio, ¿eh? ¿O no? Ahorita revisamos. Ok, alócate por favor. vacas, 28 pesos. Ay, ese Scales nos quitó ahí oportunidad de unirse. Ok, es que eso es lo malo de esos regalos. Bien ahí, si fueran Wilds esos regalos, y ahora que elija lo que quiera de símbolo, eso es lo que no me agrada. 240, híjole, recuperamos algo, pero necesitamos más. ¡Dame ese! ¡No! Calabazas. Ok, nos puede dar, los regalos pueden convertirse en Wilds. Ojito ahí, ahí tiene que pagar algo. Ok, salió la gashina. 216. Nos falta la mitad para recuperar lo que invertimos. Bien ahí. Tienen 72. Último tiro. Patos. Tiene 78. Pues ahí está chicos, esta es la nueva máquina de Pragmatic Country Farming. La pueden pedir ahí cuando hagámoslos en vivos, pero híjole, sí, no sé si tiene mucho potencial la verdad. déjenme ver nada más lo de los giros gratis. Sí, el símbolo es que aparece en los rodillos 2, 3 y 4, entonces, 3 símbolos, entonces no hay posibilidad de que nos dé más juegos. Yo le daría un 7 de 10 de calificación. No, yo creo que un poquito menos. A menos que estés todo el día buscando los huevitos estos dorados que están a mero arriba de acumulados. Pero fuera de eso, los juegos gratis no me sorprendieron, no hay multiplicadores, no hay, no sé, no le veo tanto potencial, no es un mega güey que empieza a quitar los símbolos y empieza a bajar. Pero bueno, esta es la máquina que acaba de sacar Pragmatic, espero les haya gustado el videíto. Sorry que no hayamos tenido ganancia, nos quedamos, de hecho nos quedamos con pérdida, pero no pasa nada, ya saben, aquí estamos para entretenernos. Y recuerden, hacemos videos en vivo de lunes a viernes 8pm México, así que hoy los espero, ahorita subimos este video de volada y suscríbanse, suscríbanse por favor y síganme en todas las redes sociales. Muchas gracias por el apoyo y ya saben, estamos aquí. JUEGUEN CON RESPONSABILIBILIBILIDAD. Pásensela bonito y chidito bandita. Vámonos.